En este video haremos una agenda de contactos utilizando el framework MVC3 de Microsoft utilizando Microsoft Visual Studio 2010 y el Entity Framework. Para esto vamos a hacer un nuevo proyecto, especificaremos que es un ASP.NET MVC3 Web Application. Llamémosle a este proyecto Agenda. Digamos que es un Empty Project. E inmediatamente carga el proyecto, vamos a proceder a crear nuestro modelo de datos. Aquí en Mothers le di clic derecho, le di a Add y vamos a agregar un nuevo item, New Item. Aquí vamos a crear simplemente una clase sencilla de C Sharp, la cual representará la entidad contacto. Entonces, aquí diremos que tendremos una propiedad, la cual llamaremos ID, claro con su respectivo Getter y Setter. Inmediatamente el Entity Framework vea que esta propiedad se llama ID, pues sabrá que será el Primary Key. Y cuando vea que es un entero, pues creará una entidad en la base de datos, una identidad quise decir, y hará que se autoincremente este valor, el ID. Es decir, a medida que vamos agregando nuevos contactos, pues el ID de estos será autoincrementado. Pues creemos una propiedad que va a guardar el nombre del contacto, otra propiedad hará referencia al apellido de este, y finalmente tendremos una propiedad que almacenará el teléfono del contacto. Una vez hecho esto, pues vamos a crear otra clase. Esta representará la conexión a la base de datos, lo que el Entity Framework llama DB Context. Y llamemos a esta clase AgendaDB. Entonces, esta clase AgendaDB extenderá de la clase DB Context, la cual está en el Namespace System.Data.Entity. Entonces, digamos, como habíamos comentado, que esto extiende de DB Context, y esto tendrá una propiedad de tipo DB Set, que solamente va a permitir, este conjunto, elementos de tipo contactos. Llamémosle a esta propiedad, contactos. Y claro, pongamos aquí su respectivo Getter y Setter. Una vez hecho esto, vamos a construir el proyecto, aquí dándole a Build Solution, para que ahora que vamos a crear el modelo, pues él automáticamente sepa que las clases que tengo disponibles para modelo son contacto, y para el contexto, la clase que representa la base de datos, es AgendaDB. Si yo quiero que esto sea lo que primero carga en mi aplicación, es decir, el controlador principal, que es accedido desde la raíz de mi aplicación, debo de ponerle como nombre Home. Pues Home Controller está ya definido en el MVC Framework como el controlador que va a iniciar primero. Hagamos esto. Hagamos ya la inserción de este controlador. Vemos aquí como ya me creo las vistas y el controlador para crear, eliminar, ver los detalles y editar todos mis contactos. Ya para finalizar y poner esto en ejecución, simplemente nos resta crear la conexión a la base de datos que va a persistir el estado de nuestros objetos usando el Entity Framework. Aquí en el web config agregue la sección de ConnectionString, y vamos a agregar una con el nombre que debe de coincidir con la clase que extiende DiviContext. En este caso, AgendaDV. Pongámosle ese nombre. AgendaDV. Pongamos el ConnectionString, el cual hará referencia al DataSource. En este caso estamos utilizando SQL Express. Y vamos a decir que la base de datos que estamos utilizando, es decir, el Initial Catalog, será AgendaDV de igual manera. Tomen en cuenta que el nombre de la base de datos puede ser distinto al ConnectionString. No obstante, para no dejar espacio para confusión, usaremos el mismo nombre. Y finalmente, especificaremos el Provider, es decir, especificaremos a cuál gestor de base de datos estaremos conectándonos. El Entity Framework nos permite conectarnos a Oracle, nos permite conectarnos a SQL y también a DB2. En este caso, especificaremos que la clase que se utilizará para conectarse al gestor de base de datos será SQL Client, que es la clase que me permite conectarme al producto Microsoft SQL Server. Pues bien, ya completado esta fase, vamos a hacer nuevamente un Build de la aplicación y ya estamos listos para ejecutarla. Damos clic aquí para iniciar la ejecución de la aplicación. Y vemos aquí como ya podemos crear un nuevo contacto en la agenda. Pongamos Raidelto Hernández, o el teléfono 809-299-666-5555. Lo creamos, vemos aquí como sale. Evidentemente podemos crear otro. Ok, entonces vemos aquí el listado. Podemos, evidentemente, ver los detalles, pero también podemos editarlo. Y si así quisiera, pudiera eliminarlo después de hacer la confirmación del lugar. Muchísimas gracias por observar este video. Hasta la próxima.